Manferefun y Alodde Manferefun y Ochum todos los días del mundo todos los adoradores de Ochum todos los seguidores de Ochum es importante entender la historia maravillosa detrás de esta deidad, una deidad yo diría completa, compleja y superior y Alodde desde un punto de vista histórico tiene sus grandes raíces la cual muchos hemos escuchado en las tierras de Ozon pero porque las tierras de Ozon, todo nace en una historia oral la cual se transmitió para de una manera darle forma a la gran fuerza y posición de esta deidad, partiendo de Olotun Millín un cazador de elefantes, vas a conseguir muchas versiones, yo te voy a contar esto, dicho cazador de elefantes estaba buscando una presa, un elefante que venía siguiendo de hace rato este elefante era hembra y tenía su cría hasta un punto de que logró divisarlo a la distancia y poder cazarlo el elefante cayó en un lugar en una arbolera donde corría un río dicho cazador se asombró ya que sus tierras en determinado momento estaban pasando por una enorme sequía él automáticamente agarró la cría del elefante y se la llevó hasta un punto en dicho punto hizo el santuario para Ogún pero inmediatamente buscó a Badebudú como lo vas a conseguir en una literatura o la Aroji como lo vas a conseguir en otra literatura lo dicho lo cierto es que buscó al rey de Hipole para informarle que muy cerca en el momento que estaba cazando se dio cuenta de que había un río donde sus aguas eran frescas y su caudal era el suficiente para la comunidad el rey en vista de esto decidió reunirlos a todos y llevarlos para de una forma situarse cerca de dicho río y allí es donde nace el primer palacio de Osón pasado el tiempo sus habitantes decidieron cortar un árbol cercano al río al cortar dicho árbol y caer en el agua se escuchó un estruendo dice que se rompieron las grandes tinajes de Ogún y fue donde Ogún exclamó Osogbo y el nombre colocado para esta tierra a escuchar esa voz interior conversó con ella y la empezaron a adorar pero ella les pidió que se alejaran un poco es mejor dicho que se alejaran de habitar cerca del río ya que quería que se preservara su ambiente su estado natural el rey preocupado de que la estabilidad que tenían gracias al agua que fluía la iban a perder Ogún le dice que no mientras vayas caminando con tu pueblo yo te iré siguiendo y así se ubicaron los diferentes tres reinos de Ogún a medida de que el rey iba caminando su río iba haciendo el caos Manfere fue un Ogún para este pueblo y desde ese día siempre la adoraron sin embargo hay una historia que habla que los Fulaní perseguían a estos pueblos Ogún decidió darle albergue y darle ayuda a todos ellos que se instalaran cerca de esos ríos para que fueran protegidos los Fulaní llegaron hasta el sitio buscando a estas tribus para acabarla para destruirla Ogún le dijo al rey escóndanse todo y no se preocupen que yo me voy a encargar transformándose en una bella mujer esta mujer preparó una serie de comidas y alimentos para recibir a los guerreros Fulaní los guerreros cuando llegaron venían hambrientes al encontrarse esta mujer indefensa y con una comida servida decidieron aceptar la invitación de ella de alimentarse y es allí donde ellos comieron y murieron todos siendo Ogún las que salvó a sus habitantes de Osobo de este momento peligroso que pudo haber acabado con todos ellos es por ello que siempre Osobo le debe el homenaje a Oshún por haber salvado su población hoy hablaremos de esta orilla irumole importantísima en el partido de Orubo de hecho el equilibrio fundamental del mundo soy Carlos Pérez de la Oshún y el hombre de la Oshún hablar de Oshún es muy complejo definitivamente vamos a escuchar muchas historias o hemos escuchado muchas historias sobre este orilla y a Lodde siempre ha sido vista como un orilla encargada del amor encargada de las aguas dulces encargada de la estabilidad emocional de la defensa femenina y eso no está muy lejos de la realidad pero a veces nos perdemos en algunas historias que nos relatan grandes sufrimientos de este orilla ahora bien no podemos ver a Oshún como una deidad de grandes sufrimientos sino todo lo contrario Oshún representa el gran poder femenino Oshún representa el gran carácter la gran inteligencia Oshún representa dentro del panteón yoruba la gran guerrera aquella que no baja su cabeza aquella que no se doblega ante nadie y con esto no estoy queriendo decir que se subordina a los demás poderes pero difícilmente hay entidades astrales por las cuales ella se va a subordinar ya que Oshún aprendió dentro de todo la creación del mundo lo que fue el desprecio han escuchado muchísimo la historia y no se la voy a dejar de contar esta historia donde Yalodde bajó con los 16 primeros irumoles a la tierra y fueron ellos los que se eran encargados de organizar cómo iba a ser el mundo o cómo se iba a hacer iba a haber la convivencia en el mundo pero estos irumoles en su mayoría eran hombres de hecho todos eran hombres excepto Oshún empezaron a tomar grandes decisiones decisiones importantísimas para la humanidad y en ninguna de estas decisiones tomaron en cuenta a Oshún Oshún sintiéndose desplegada sintiéndose apartada por los irumoles y sin saber ellos el gran poder que ella tenía siendo la jefa de allí de los seres poderosos empezó a intervenir para de una manera u otra dañar lo que ellos proponían hacer si las casas ejemplo iban a ser de barro Oshún desbarataba el barro si las vegetaciones y la siembra iban a ser las que estaban esperando durante un tiempo Oshún se encargaba de que nada fuese fuerte ellos se sentían acomplejados en vista de esta situación los irumoles subieron decidieron ir ahora al cielo hablar con Olotumare a decir que estaban fracasando en su misión y Olotumare solamente hace una pregunta ¿contaron ustedes con Oshún? la cual todos respondieron que no porque simplemente era mujer y ahí Olotumare le dice ahora deben contar con Oshún deben hablar con ella deben disculparse con Oshún en pocas palabras parte del principio fundamental de humillarse ante el poder de Oshún y así lo tuvieron que hacer contar con Oshún para que la creación más que la creación la organización del mundo sea efectiva en unos pasajes conseguirás que Oshún decidió no perdonarlos es más es más conseguirás en el otro en varias variantes que Oshún dijo a partir de este punto la maldición o maldijo al hombre como sabían que la única manera de que esta maldición se rompiera Orúmila decidió enamorar a Oshún la cual tuvo un hijo quedó embarazada obviamente todos los orichas ligaban que ese embarazo fuese un varón porque ninguna madre podría maldecir a su propio hijo y efectivamente fue la única manera que tuvieron porque ella dio a luz a un niño y dicho niño lo tuvieron que dar una gran posición dentro de las decisiones que se tomarían porque tomarían los irumoles en la tierra eso es una vertiente que no es obligatoriamente 100% acertada puesto que sabemos que Oshún durante muchos parajes tuvo bastante problema para poder ser fértil sin embargo es una enseñanza que nos queda a nosotros es una enseñanza que desde los principios del mundo Oshún dejó plasmado en la tierra Oshún dejó plasmado en la tierra el gran poder femenino pero no solo el poder femenino Oshún dejó plasmado en la tierra el gran equilibrio que tiene que existir ¿por qué le digo equilibrio? porque incluso desde la construcción del hombre aunque participan muchos orichas el hábitat del feto en el vientre termina siendo custodiado por Oshún donde ese líquido miótico que le da la vida y la permanencia al niño viene siendo parte de Oshún es por eso que le digo que indiferentemente sea varón o sea hembra o sea hembra que nace Oshún siempre lo va a proteger por eso es la gran madre protectora igual que Yemayá pero Oshún siempre vela por el vientre Oshún siempre vela por el gran equilibrio en el mundo sin embargo es tan importante Oshún que si no existe el ser humano no existen los dioses porque no hay quien los adore y es la encargada de que esto siga que el ser humano siga reproduciéndose por eso para ella es tan importante el equilibrio humano por eso que para Oshún aunque Batalá sea el escultor aunque Orú la maneje la sabiduría aunque Hecho entregue la arcilla aunque Ocún haga el esqueleto y aunque Olodumare dé la vida Oshún custodia todo el proceso hasta que el niño sale y sin embargo lo siguen cuidando por eso es que Oshún es antepasado presente y los no nacidos son parte fundamental para Oshún Oshún no es juego Oshún no es un oricha que va solamente enfocado en el problema amoroso como muchos lo ven Oshún es una deidad de alta responsabilidad en la vida del ser humano creyente o no creyente desde el punto que te tomas un vaso con agua hasta el punto del nacimiento como te lo estoy diciendo Oshún protege todos los procesos que tengan que ver con el equilibrio de la humanidad tanto así que Oshún es reconocida como la reina o la jefa de los ayer de los seres con poderes seres con grandes poderes estos seres que tienen los poderes que se pueden utilizar hasta para desde lo positivo hasta lo negativo los mismos seres que tuvieron problemas con Orúmila cuando eran incluso alumnos de Ifá alumnos de Orúmila y Orúmila al enviarlos a ellos a hacer Oshún a consultar y a extender su conocimiento no trajeron el adote que le correspondía y por eso Orúmila tomó una decisión muy fuerte y negativa de acabar con ellos y eso le creó una guerra campal que iba en contra de él diciéndoles Ifá que tenía que hacer determinado sacrificio sacrificio que no los tenía completos pero quien sí lo tenía era Oshún buscándola para que lo ayudaran este sacrificio necesitaba 200 plumas de oro que sólo Oshún la tenía contándole esto lo que quiero decir es que hasta Orúmila necesitó la competencia de Oshún para salvar su estadía en esta tierra Oshún fue la encargada de salvarle a Orúmila la vida de los matrimonios conocidos con Oshún tenemos el matrimonio con Obadalá tenemos el matrimonio con Orúmila y tenemos el matrimonio con Changó estos matrimonios dejan una enseñanza y una guía importante en la vida de todos nosotros porque no fueron más que grandes escuelas para ella con Orúmila aprendió la grande sabiduría y el conocimiento a través de la adivinación siendo Orúmila en determinado momento quien le entrega los 16 caracoles para poder consultar pero esto no pasó así por así simplemente Orúmila cada vez que no estaba en la casa siempre llegaban las personas a buscar indagación estas personas al no conseguir Orúmila necesitaban a alguien que la atendiera O'Chun llegó un momento en que Orúmila iba a hacer un viaje muy largo y O'Chun le dice mientras tanto quien va a atender a las personas aquí necesitamos tener sustento y es ese momento donde Orúmila coge los 16 caracoles que eran utilizados como alcancía como dinero como una canasta el AT donde se guardaban los caracoles le entrega los 16 caracoles y le dice con esto tú vas a consultar ya que O'Chun siempre era inteligente y escuchaba todo lo que Orúmila hacía y decía ganando conocimiento de diferentes órdenes de IFA obviamente esto parte de una historia más profunda O'Chun así empezó siendo tan efectivo como el mismo oráculo de IFA el caracol empezó a atender a las personas y empezó a darle solución al mundo hasta un punto que el rey mandó a buscar Orúmila y como Orúmila no estaba presente O'Chun se ofreció a ir a ver que quería el rey O'Chun fue a la casa del rey que estaba en O'Cheturá el rey le preguntó dónde estaba Orúmila y ella le dice no se preocupe Orúmila no está pero yo puedo atender su petición había un problema que era que había una sequía y le preguntaron queríamos saber hacia dónde vamos a enviar a nuestra gente si al este o al oeste y a Lodde le aconseja que vaya hacia el este si no me equivoco ojo me puedo equivocar resulta ser que en el este salieron todos caminando todo el pueblo buscando agua pero Orúmila venía por esa misma vía de regreso Orúmila a venir por esa vía se encuentra a todas las personas que saben que es del reino y le dice qué hacen ustedes hacer esa vía ellos le dicen que O'Chun le había indicado que ese era el camino que debería tomar Orúmila le dice pues tienen que devolverse porque en ese camino lamentándolo mucho vienen grandes guerreros a invadir esta tierra entonces allí es donde llegan a un punto y a un alcance donde Orúmila le dice O'Chun hasta que cierto punto puedes asumir determinadas responsabilidades eso es una versión versión que no la puedo dejar de contar pero la realidad es que O'Chun y su oráculo de los 16 caracoles Meridilo Gun es un oráculo complejo y es el oráculo utilizado en Olsogbo para todo tipo de adivinación y esto fue la bendición de Orúmila para Ayalozde en el momento de su matrimonio Co'Changó aprendió el gran arte de la guerra siendo esposa de Changó aprendió el arte de la defensa sin embargo esta unión fue casi perfecta porque recuerde que O'Chun es todo lo que todo lo que sea la unificación para la creación está O'Chun desde que tú unes algo por ejemplo desde que yo uno un material con otro material para crear algo es O'Chun eso es de O'Chun O'Chun es la creación misma no por encima de los dumares pero la creación mística entre una cosa y la otra para poder generar ahora bien mientras Changó traía los relámpagos los rayos que abaticinaban el agua que los ríos iban a recoger eso generaba fertilidad junto con la brisa de Ollá toda esta unificación que hubo cuando estuvo casada en el matrimonio con Changó le dio esa cualidad de siempre de creadora ahí siempre va a estar ubicada O'Chun O'Chun la guerrera poderosa la que simplemente sabía cada paso que daba y nada lo improvisaba se dice que el igua de O'Chun era impresionante la inteligencia de este orilla era impresionante amante del color dorado amante del oro no de la pobreza como a veces se vende O'Chun siempre tuvo prosperidad y ya lo ya también conocida como la gran vendedora en los mercados la dueña del peine con el cual desenreda la vida del ser humano y ya lo de la madre de todo lo que hay en el exterior de todo lo que hay por fuera O'Chun es tan guerrera que en determinado momento formó su propio ejército y eso lo tenemos en varias evidencias dentro de los Odunes de Fa donde O'Chun en determinado momento se armó con un ejército de mujeres cual ningún irumole podía con ella ningún irumole podía atravesar sus líneas y siquiera podía ganarle una batalla a O'Chun ni a sus guerreras eso está en O'Chun por el maltrato que existía de los hombres es de allí donde O'Chun defiende a las mujeres y aborrece y es un tabo muy grande el maltrato hacia las mujeres hasta que Orúmila en determinado momento pudo llegar y de forma bonita con bellos con bellos oriquis o bellas alabanzas con muchos cariños con una forma cortés accediendo al poder de ella pudo penetrar su tribu y ahí queda demostrado el buen trato que tiene que existir hacia las mujeres que O'Chun como tal siempre va a reclamar y siempre va a defender pero O'Chun no solo defiende a las mujeres O'Chun defiende las grandes injusticias en el mundo O'Chun defiende tanto a las mujeres como a los hombres que también son víctimas de maltratos O'Chun defiende con capa y espada a sus hijos pero también O'Chun es fuerte con todos aquellos hijos que violan sus tabús ahora hay un detalle que ha sido que siempre se ha hablado siempre se ha dicho cuando entran en trance los hijos de O'Chun es tan distinto que fíjate que cuando O'Chun baja riendo es porque hay una situación no es que está molesta hay en el ambiente una situación negativa que le preocupa y de lo contrario cuando O'Chun baja llorando es porque está todo foré y está contenta esto te lo comento para que te des cuenta lo profundo y complicado que es terminar entendiendo a esta gran orilla O'Chun tiene una característica particular que no tienen todos los orillas que O'Chun tiene una gran memoria O'Chun no pasa página para ella la falta hay que pagarlas una de las cosas más impresionantes que he conseguido cuando he investigado a este y a este orilla es la gran capacidad que tiene para organizar la vida de un ser humano todo aquel que deje guiarse por ella créanme que tiene garantizado desde su nacimiento su evolución hasta incluso su muerte gloriosa O'Chun todo lo tiene extremadamente medido todos los babalagos de Aguose de Orúmila le debemos un respeto impresionante a O'Chun ninguno podemos pasar por encima de ella ni por la palabra de ella siendo O'Chun aquella garante de que se respete todo lo que tenga que ver con el oráculo de Ifá tanto como lo hace Eshul O'Chun en determinado momento iba a ser dueña de todo para que ustedes lo sepan el poder de Ayer o sea de estas entidades poderosas ya la tenía en las manos pero O'Lodumare un día dijo voy a repartir el fundaché el aché de la adivinación pero no les voy a decir dónde lo voy a dejar se lo dijo a todos los irumoles O'Chun siendo inteligente fue a casa de Orúmila y le dijo a Orúmila que quería hacer esbo para lograr ser la dueña de lo que iba a dejar a O'Lodumare el poder especial que iba a dejar a O'Lodumare Orúmila le dice debes hacer esbo con tu ropa debes hacer esbo con lo que tienes puesto para que puedas conseguir lo que necesitas y O'Chun dijo que no lo iba a hacer ya que había hay algo fundamental en ella la belleza la opulencia lo bien vestida que era para difícil que era difícil para ella sacrificarlo pues definitivamente en una de sus andanzas consigue en el piso tan apreciado objeto dejado por O'Lodumare que contenía el gran poder que O'Lodumare estaba otorgando y O'Chun lo coge y lo mete dentro de su vestido que tenía un bolsillo dentro de su ropa tenía un bolsillo lo esconde ahí pero O'Chun como vio que O'Chun no había hecho esbo rajó el bolsillo entonces al meterlo esto se le cayó Orumila divisó que a O'Chun se le había caído algo y fue enseguida detrás lo recogió y es donde Orumila se queda con él ya todos los irumoles cansados viendo porque que era lo que había mandado preguntaron quién había conseguido porque estaban cansados de buscarlos todos reunidos O'Chun decide meter la mano para decir que fue él y cuando lo hace se da cuenta que tiene un hueco y Orumila lo saca y dice esto es mío pero dice O'Chun yo lo conseguí primero pero dice Orumila yo soy el que lo posee y es ahí donde Orumila queda con una autoridad y un poder para poder guiar a los orillas pero sin embargo quedó esa fricción con O'Chun en ese momento es por ello que debe caer la posibilidad de por qué le subsana este problema dándole la posición de adivinación con los 16 caracoles eso no lo digo yo señor eso lo dicen los libros eso lo dice la historia eso está plasmado ahora bien O'Chun es muy responsable con su figura es aquella mujer representada por la belleza femenina ella le gusta lo opulento lo bonito lo bello los buenos olores es por eso que siempre a O'Chun hay que mantenerla siempre con olor nosotros tendemos en el occidente a O'Chun con el color amarillo pero realmente sus raíces su color que más es utilizado es el color blanco por eso que no importa si tu O'Chun vive en una sopera blanca o en una sopera amarilla fíjate algo muy importante de O'Chun que siempre tenemos que tomar en cuenta O'Chun tiene canto para su agua cuando vamos por ejemplo ero ero coiso no 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 después de la inmolación no es el mismo Iyere después de la inmolación con el agua tiene su propio canto para la miel ella tiene un proceso distinto a los demás orillas por eso te digo que es una orilla bastante complejo y completo se supone que vamos su hábitat natural es Ile Ibu Loza es decir Odo el río los ríos que fluyen representan a Yalorde hay literaturas que deja claro que Yalorde no es la que crea la gestación Yalorde se comunica con otro irumole llamado Cori y Cori es el encargado realmente de la gestación Yalorde se responsabiliza con Cori de que la persona va a cuidar y va a darle posición a esa gestación que va a llegar eso no es descabellado pero definitivamente el vientre es lo más importante de ellos la lámpara Itana y yo lo mantengo la primera Itana es de Oshun eso es Obara Meji donde trajo la luz en una calabaza imagínate lo importante en nuestra regla de Oshun que es Oshun la de porque Oshun utiliza tanto la calabaza porque la calabaza fue la única que le ayudó a cambiar la deformación que tenía en su vientre es por eso que los mejores para hacer una rogación de vientre son los hijos de Oshun y el material utilizado fundamental es la calabaza calabaza que representa el vientre de la mujer es por eso que ningún hijo de Oshun puede comer calabaza ni sus derivados así como es tabú el millo así como es tabú incluso el pato no puede haber pato cerca de Oshun eso es tabú para ella y miles de tabús más la falta de respeto la menstruación Oshun dice y es por ella que la menstruación cuando la mujer está en una menstruación no puede manipular a Oshun ojo la menstruación es de Oshun Oshun es el que hace ese cambio hormonal para prepararte a la fertilidad si no hay menstruación no hay fertilidad y si no hay fertilidad no hay creación eso Oshun aquella que pudo llegar al pie de Oshun para acabar con una maldición y una ira que tenía Oshun por el comportamiento Olofim por el comportamiento en la tierra y empezó a crear una sequía y todo se estaba destruyendo y todos intentaban Changó intentó y Oshun dice yo puedo nadie le quiso prestar atención hasta que ella se transformó y fue que se transformó en el Samuro en el Colé por eso es que existe un camino de Oshun que se llama Ibú Colé el Colé pudo llegar hasta donde estaban los Dumares y tras ese viaje quemó todas sus plumas y en su transformación le dijo a los Dumares que perdonara a la humanidad y así fue que liberó las lluvias y el agua para que no se destruyera la humanidad Oshun es grande hay que saber adorar a Oshun hay que saber respetar a Oshun por ahí me dijeron un día por qué los hijos de Oshun sufre tanto yo le voy a responder eso hoy los hijos de Oshun sufren o las hijas de Oshun sufren porque no son compatibles a la característica que quiere Oshun en su vida las hijas de Oshun que triunfan son las que se empoderan la que asumen el rol la que levantan el pecho y camina y camina de frente y nada las tumba la que las guerras las hacen crecer la que la riqueza las hace crecer la que cree en la abundancia y no en la pobreza la que no le teme a nada esas son las hijas de Oshun que crecen pero hay hijas de Oshun que sufren porque no entienden el poder interno que su madre les transmite son sumisas bajan su cabeza se dejan controlar dejan que los demás tomen decisiones por ellos tabú señores el hijo de Oshun nadie toma decisión por ellos sino Oshun el hijo de Oshun que deje manipular su vida es un hijo de Oshun fracasado así de simple no es lo mismo que a mí me orienten siendo hijo de Oshun porque yo debo escuchar los hijos de Oshun tienen su estrella propia que si las apagan y la dejan apagada siempre van a estar sufriendo los hijos de Oshun que no han podido tener hijos es debido a una un desequilibrio que existe en su ori con su ori el cual dice que no vas a ser capaz de atenderlo como debe ser por eso es que tienes que tener compromisos muy importantes con Oshun para la maternidad hay mucha información de Oshun Oshun y Bukole Oshun Olor Loddi todos estos caminos no son más que posiciones de Oshun y a lo mejor tú vas a decir porque mi Oshun es la sorda porque mi Oshun tu Oshun es Oshun tu Oshun es Oshun respeta los tabús del camino de tu Oshun pero tu Oshun es Oshun mi Oshun es Acuaro mi Oshun es Añá entonces lo importante del Oshun Añá si hay muchos caminos pero la información que te quiero traer hoy sobre este oricha va más allá de sus grandes caminos que existen en nuestra regla de Oshun porque si no entendemos quién es Oshun mucho menos podemos llevarlo a los diferentes caminos de esta ley Oshun de hecho tuvo un tiempo estéril el primer agüe que consultó Oshun es Eji Yomefun el cual tenía dos amigos o dos aprendices pero ese fue el primer agüe que consultó Oshun para el problema de la esterilidad ya que Oshun era estéril y su amigo Efim y Durón era el que lo acompañaba a las consultas que hacía cada cinco días para resolver ese problema de hecho hubo un momento que ya se cansó y fueron sus amigos los que se quedaron ahí haciéndole voz y él se retiró Eji Yomefun se perdió y resulta que hubo resultados positivos valga la redundancia y ella quedó embarazada pudo quedar embarazada y preguntó por Eji Yomefun su primer babalabo pero sus amigos no sabían dónde estaba y fue a sus amigos el que le entregó toda la riqueza por haberle ayudado ahora ¿por qué te cuento esto? porque Oshun en este pasaje deja claro súper claro que para ella no le importa la riqueza le importa es poder dar a luz poder dar tener gestación poder ser madre es capaz de dejar toda su riqueza total de ser madre entonces ya te está dejando un mensaje del comportamiento de Oshun sin embargo recuerda que Oshun tiene tabú también con el chequete a base de maíz de Guinea y esto la mantenía ella estéril y no fue más que en determinado momento que sus babalagos le dijeron que tenía que cambiar el maíz de Guinea el chequete a base de maíz de Guinea por el chequete a base de maíz indio y ahí fue cuando Oshun pudo dar a luz ahora hay algo muy curioso hay un orisha que defiende Oshun a capa y espada este orisha da la vida por ella este orisha se llama Ogun Ogun es el gran defensor del santuario de Oshun y es el gran defensor de Oshun de hecho de hecho cuando se habla de Pergun estamos también hablando de Oshun eso lo conseguí en una literatura una forma de hablar de Oshun en el momento de la guerra estamos hablando con el nombre de Pergun pero es que Ogun Ogun siempre va a defender a capa y espada la posición de Oshun Oshun supo armarse Oshun no fue cualquier orisha o irumole si tú si tú eres hijo de Oshun tienes que entender a tu madre tienes que aprender de tu madre y tienes que tomar la posición de tu madre de esa manera es la única forma que puedas crecer tu madre no le gusta personas sumisas ni fracasadas tu madre le gusta personas inteligentes personas empoderados y personas capaces eso es lo que le gusta a Oshun para sus hijos personas capaces nadie que se deje controlar su vida así de simple basado en los límites del respeto y la consideración a Oshun le encanta el Oshin Chin todos lo conocemos los camarones el Oshin Chin hecho con Eñía Die le encanta el Eñía Die los esboces a través del huevo utilizamos cuando hacemos Oshin Chin utilizamos la selga en el fondo de la igba y hay que ir al río a entregárselo si no puedes se le pone al ícono Oshun sus aguas son curativas en nosotros en la regla de Ocha sus aguas son curativas es importante mantenerla siempre su líquido a la altura no quiero hablar de más pero sus aguas son curativas fíjate Oshun en Osaure hizo el cambio por eso te digo del oro por la plata se lo hizo a Obatalá dame el oro si te trae tanta guerra que yo me encargo de oro hemos visto muchos caminos donde la sensualidad de Oshun es la que ha tranquilizado diferentes guerras pero hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos vender a un orilla femenino de la capacidad de Yalodde como se ha querido vender muchos años atrás en la historia de prostitución porque eso no es así señores porque el camino donde ella tuvo que dar su cuerpo fue un camino donde para poder salvar a su hermana pero ella vengó eso Oshun si utilizaba su presencia que su presencia sexual es decir su presencia llamaba la atención los brillantes todo la belleza lo escultural que llamaba la atención y los reyes tenían que bajar la cabeza es otra cosa pero Oshun tenía sus grandes límites el camino donde salvó Orúmila el camino donde salvó casi todo el mundo pero sin embargo Oshun tuvo problemas con eso pero ya eso es meternos en otra harina de otro costal yo lo que quiero es que veamos desde este punto de vista de este video la grandeza de esta diosa la grandeza de Oshun Oshun es necesaria para la creación del mundo es necesaria para hoy yo no estoy hablando de historias de ayer de historias pasadas mitológicas no señores estoy hablando del hoy Oshun y Ogun son importantísimos como Changó y los demás orillas pero si no está Oshun presente fíjense si Oshun no está presente no hay ceremonia ni de Ocha ni de IFA ni de ningún tipo porque hasta el Omi que se utiliza en el lavatorio es de Oshun cuando le conté lo de los cirumoles que no querían tomarla en cuenta ese fue el resultado señores el resultado fue que ahora todos los cirumoles y toda su descendencia iban a depender de la presencia de esta gran señora la señora y a los de Oshun la más grande de todas las orillas Manferefungo Batalá que es mi ángel de la guarda y Oshun que es mi madre pero lo lógico es lo lógico lo puedes tener todo pero si no tienes Ibuzlo Sa o Do o no tienes el río señores no hay nada nada así que cuando vean un hijo Oshun vean una hija Oshun respeto y más respeto sea holofista babalá modunda respeto y más respeto ese es mi punto de vista respeto la opinión de los demás no discuto con nadie mi respeto a todos los religiosos de YouTube y a todos los que hacen trabajo que hacen sus grandes trabajos en esta plataforma jamás eran una opinión negativa con respecto a lo que hacen porque todos hacen su esfuerzo y Olofi me los bendiga y Boriboya y Bochiche me los bendiga me los bendiga me los bendiga Gracias.